¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno les traemos esto que está siendo muy comentado en las redes acerca de lo que dijo Juan ahí en la gala acerca de que pues de alguna manera con la edición que hay en las galas de ciertos famosos los comentarios de los panelistas más lo que sucede en la red entonces se estigmatiza o se le da una imagen de un famoso a los seguidores de la casa es decir se estigmatiza y por lo tanto pues bueno a los seguidores se les queda una imagen ya sea buena o mala generalmente en este caso se entendió como mala del famoso en particular y puso el ejemplo de Arturo Carmona que tanto se repitió lo que pasaba con Dani y cómo y cómo pasaba que al final de cuentas esa percepción quedó de Arturo Carmona en el público y dijo que así era de manera pues no general pero sí dijo que así era lo que ocurrió. Así que pues bueno muchos consideraron que efectivamente así ocurre esto y que Juan al decir esa situación que evidenció lo que lo que ocurre esto se comenta en las redes desde luego hay que dejarlo como es especulación pues bueno ya no le permitieron hablar más lo dejaron ahí en la gala con muy poca participación y consideran que pues al decir esta situación que muchos consideran real pues bueno finalmente dejaron a Juan ya este pues con muy poca participación en la gala con muy poca participación en la gala de eliminación y muchos creen incluso que tal vez le pase lo mismo que a Liliana es decir que lo dejen de invitar y no se presente más a las galas ya veremos qué es lo que ocurre pero pues bueno muchos muchos comentarios en las redes están a favor de lo que dice Juan piensan que si hay cierta manipulación o cierta inducción de cómo pensar acerca de un famoso para que se estigmatice o quede esa imagen en el público y pues bueno puedan digamos estigmatizarlo para pensar que es de una o de otra forma y llegado su momento particularmente las galas de eliminación pues quedar fuera. ¿Qué opinan ustedes? Si habrá evidenciado esa cuestión y por eso lo cayeron o simplemente son rumores y especulaciones. ¿Qué creen ustedes? Esperamos en sus comentarios, escríbanse al canal. Hasta el próximo video.